¿Esto es una frase o una palabra? Igual no lo voy a adivinar, así que bueno, va. No sé, no sé, ya fracasé. Oye, no, 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 en esto lo quedamos, ¿eh? Nimitzlazotla. ¿Qué quiere decir? Ni se te ocurra mirar a otra. ¿Le di a Artau? Órale, porque te quiero ni se te ocurra mirar a la vieja de al lado, más o menos, ese es un poco el camino. Voy bien. Chicaguacatlazotla. Ay, el tlazotla se me hace muy familiar, lo decía mucho. Chicaguacatlazotla. Ay, no sé, tortilla quemada. Y yo busqué palabras de cómo se dice te amo en náhuatl, porque romántica, no encontré. Ya, oyote. Lugar horrible. Ah, ¿verdad? Guerra. Ok. Muy bien. Si... Temiki. Si monequili. Si... 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 Si chihua. Ay. Monequili. Monequili. Ay, todo se me hace bien familiar, que es lo peor, que sé que lo dije en algún momento. Esto me va a dejar mal parada. Eh... Yo... Te quiero. No. Qué triste, me siento defraudada por mí. No. Ni mitx. Mat... Tilia. Tanochi. No cuaxuali. Tlanekili. Aquel día, huimos de hombres con lanzas. Tlapoluani. Tlapoluani. Dios... Dios, algún dios, ¿puede ser? ¿Y polo frío? ¿El dios del frío? Seguro la cagué de nuevo, ¿no? Conquista, ah, Tlapoluani, es verdad, así le decían Pues no pegué ninguna Pero me las llevo y me las voy a prender Qué bonitas Lo que pasa es que el náhuatl es poético Hay partes de la historia de las que nadie habla La historia olvida lo que no le conviene 500 años después, esta historia sigue llena de misterios No te pierdas, Hernán Por Amazon Prime Video Así no te lo habían contado